bienvenidos a todos a estos especiales que estamos haciendo los jueves para que nos conozcamos un poquito más para que nos conozcáis un poquito más bueno si habéis entrado a este vídeo y no sabéis quiénes somos me presento yo soy mariví mi marido es estefano nuestro perro estor en un ratito los conoceréis y bueno hace un año y medio ya casi dos pasa el tiempo rápido vendimos nuestra casa dejamos todos nuestros vínculos o casi todos nuestros vínculos en tierra para vivir una nueva experiencia y es viajar y vivir en un barco a vela bueno os dejo por aquí arriba el link donde podéis ver el capítulo 1 y bueno seguirnos a lo largo de toda la temporada 1 o la temporada 2 en la que ya estamos y bueno os invito que es gratis a que os suscribáis le deis al like y bueno nos comentéis que os leemos a todos y nos gusta muchísimo vuestros comentarios dicho todo esto toda esta introducción bueno el vídeo de hoy trata sobre nuestra bandera alemana porque tenemos pabellón alemán y mir porque tiene pabellón alemán si no lo sabéis yo os comento yo soy española nací en madrid pero estefano tiene doble nacionalidad él es italo-alemán y mantiene su nacionalidad alemana y vamos a preguntarle a él por qué tenemos la bandera alemana como hemos conseguido o por qué tenemos la bandera alemana una pareja española y italo-alemán estamos aquí todo ello para querer contestar porque hay muchos nos habéis preguntado cómo es que tenemos bandera alemana y bueno el barco ya tenía bandera alemana cuando lo compré yo como imagino sabéis por capítulos anteriores ya os he dicho que tengo ciudadanía alemana entonces esa es digamos como se dice en latín sine quo quid no no me acuerdo bueno es un ingrediente necesario y obligatorio para poder tener bandera alemana o ser alemán o ser un español o de donde sea pero residente en alemania nosotros decidimos mantener la bandera alemana porque bueno todo eran conveniencias para nosotros no nos evitamos estar sujeto a la ley española del mar que es mucho más estricta y exigente que la ley alemana además había toda una serie de impuestos de matriculación etc etc que teniendo la opción de no de no pagarlos y mantenerlo así pues nos pareció excelente y además no pasas el itb porque en alemania no existe este concepto en españa sí que cada x no sé si son dos años tienes que pasar la inspección técnica que la pagas obviamente y luego había toda una batería de exigencias a nivel de equipo de seguridad que uno cualquiera sensato que va a navegar ya las tiene de una forma actualizada para que no pero que haya una obligación detrás y una amenaza de sanción y todo eso pues lo hace como menos apetecible y qué más pues también los alemanes nos han obligado a tener un puerto base que es duisburg por eso que tenemos debajo del nombre detrás la placa de duisburg qué más este barco como tiene más de 15 metros además que es la verdad la barrera digamos debajo de 15 metros no pasa nada más de 15 metros aunque sea ciudadano alemán por el residente en el extranjero pues te obligan a tener un contacto en alemania y bueno yo lo tiré de amistades que tengo familia y todo y que son que viven ahí permanentemente entonces eso también lo logramos resolver qué más radio la radio bueno el permiso de radio etcétera también va vinculado a los papeles alemanes que luego una vez conforme con todo los funcionarios alemanes te mandan permiso de radio del barco etcétera no sé fue una elección puramente conveniencia no tanto de sentido ni patriotístico ni nada por el estilo y bueno pues esa es la razón como sabéis de unos años a esta parte ha habido un gran interés en cambiar los pabellones de los barcos de bandera española a bandera polaca bandera holandesa bandera belga o otras banderas que por conveniencia fuesen más económicas tenerlas que la bandera española tenéis muchísimos vídeos chat en la taberna del puerto y muchísimos otros navegantes y gestorías que os comentan cómo está el tema actualmente porque sé que ha ido cambiando la normativa y creo entender que si eres español y navegas en territorio español tienes obligación de llevar la bandera española pero insisto hay un montón de chat de gente especializada en el tema que os puede contar si tenéis barco cuál es la bandera que es la que tenéis que llevar cuál será vuestro pabellón o cuál es el pabellón que más os puede convenir eso sí lo más importante es la seguridad por favor porque los problemas vienen cuando menos los esperamos y que no sea toda una cuestión económica sino que mantengamos el barco con todo lo necesario para la seguridad de la tripulación al máximo más allá de banderas bueno ya está aquí estos vídeos mini vídeos de los jueves ya sabéis que el vídeo principal el del canal lo tenéis los sábados que sólo es el viaje de mir y bueno os invito a que si os ha gustado otra vez os suscribáis y nos compartáis vuestras opiniones al respecto y nada nos vemos este sábado os mandamos un beso un abrazo y hasta pronto y